Tras los hechos violentos en el Distrito Federal con el asesinato de un presunto narcomenudista a las afueras de un antro, el supuesto levantón de 11 o 12 personas y la multiejecución en un gimnasio de Tepito, la imagen del país volvió a ser noticia. Ingrid Bosman, cónsul honoraria de Holanda o el Reino de los Países Bajos, lamentó los tres hechos de violencia que marcaron a la capital en las últimas semanas porque eso es lo que se ve en el extranjero, pero son situaciones que están muy lejos. Y como siempre pasa, los operativos policíacos que se ven en las pantallas de televisión no solo alejan a la clientela nocturna de la Ciudad de México, sino también al turismo y las secuelas repercuten prácticamente en todo el país. Por su parte, Héctor González Valdepeña, comisario y coordinador de la Policía Federal en Quintana Roo, destacó que aunque el combate es el mismo en toda la República, la seguridad no es lo mismo y en ese sentido destacó el clima de la entidad. El jefe policíaco tiene tres meses al frente de la corporación en el Estado y es el creador y operador del operativo Guerrero Seguro, donde la situación de inseguridad es superlativa en comparación con la entidad con costas al Océano Pacífico. Donde estamos trabajando muy coordinadamente todas las instituciones que nos dedicamos a la seguridad y en cuanto a organización y operación, si es la misma tanto en Tijuana, Mérida o en el caso que usted pregunta de Guerrero y Quintana Roo, más las situaciones de seguridad pública son totalmente diferentes. El comisario coincide con la diplomática holandesa en que aún no se generaliza la focalización de hechos violentos y para el extranjero una ejecución en Tepito, Tijuana o Acapulco es México y Cancún es la marca más conocida del país. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.